Milley se jacta de que la virtud de toda su campaña electoral y de que todo su gobierno es transparente y que le dijo siempre al electorado cuáles son sus propuestas de ajuste y que lo eligieron pese a que saben que deberán abrocharse los cinturones para intentar alcanzar una inflación mínima en lo que, según él, estima que será dentro de 24 meses. Modernización del Estado. La propuesta incluye la reducción de ministerios, estructuras y empleos políticos, buscando una eficiencia administrativa y una burocracia supuestamente más ágil. Reformas económicas. El presidente Milley apuesta por mayores niveles de libertad en el régimen económico abogando por la apertura comercial, reformas en el área energética y cambios progresivos en el régimen cambiario para llegar a la dolarización en la Argentina, tema del que pretende ser inflexible frente a todos los pronósticos de los economistas y financieros que advierten que no será bueno para el país. Reformas, políticas y electorales. La iniciativa contempla cambios en el sistema político y posiblemente electoral, como la eliminación de las PASO, por ejemplo, con la excusa de generar un marco institucional más adaptado en las visiones libertarias del nuevo gobierno. Sin embargo, este punto es curioso, ya que los resultados de estas últimas elecciones fueron muy dispares entre las PASO y las generales. Nombramientos. Estratégicos. Con 37 diputados y 7 senadores, los nombramientos para presidir cada Cámara serán expresión de un acuerdo político más amplio, en los que intentará contar con los votos del PRO, de Juntos por el Cambio y el Radicalismo, además de los incluidos por la propia Libertad Avanza, para discutir y dar consenso a este proyecto de ley que podría ser decisivo para el inicio del gobierno del presidente electo, que ya pidió algunos cambios sin antes asumir, como el recorte de la obra pública. Eliminación de organismos. Este punto no es nuevo. La mayoría de las propuestas de la eliminación de los ministerios se supo en el famoso video de Afuera, donde se lo ve a Milley un tanto enojado con los recursos del Estado. Aquí el objetivo es cerrar las cárteras que él cree que son presinibles, la Secretaría de Comercio y la posible eliminación de la CIRA con el objetivo de reducir tasas regulaciones y facilitar la solución de problemas financieros del Banco Central, que según él, también desaparecerá eventualmente.